¡Suscríbete al canal! Sipping Rose a un cuerpo y medio por fuera, el 5, Marina Morena, a tres cuartos del cuerpo del número 8, New, a tres cuartos del cuerpo adentro, el 4, Silhouette, en los últimos 620, el 7, Lamete Cabras, dos cuerpos de ventaja, la sigue el 9, Café ganando, comienzan a volcar el codo, las de la quinta, ya están en la recta final, el 7, Lamete Cabras, dos cuerpos y cuarto, la sigue el 9, Café ganando, adentro corre el número 3, Sipping Rose, por fuera el 5, Marina Morena, quinta ubicación para el número 4, Silhouette, 250 para el disco, el 7, Lamete Cabras, tres cuerpos y medio de ventaja, la sigue el 9, Café ganando, adentro corre el número 3, Sipping Rose en los últimos 70 metros, de punta, de punta, punta el 7, Lamete Cabras, van a la quinta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.